Identificó a los supuestos responsables de las agresiones que sufrió presuntamente su militancia en al menos 16 oportunidades, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí y Oruro. El más reciente caso, según Mesa, se produjo en el municipio de Pojo, en Cochabamba, donde dos candidatos resultaron seriamente afectados. Nuestra candidata senadora, Andrea Barrientos, y nuestro candidato uninominal, Eddie Ordóñez, sufrieron una agresión que pudo ser muy, muy grave. Se produjo una explosión prácticamente delante de ellos, probablemente un cachorro de dinamita o algo parecido, que los obligó a ir a verse médicamente. Creemos que esta es una situación insostenible. Tras advertir que el MAS prepara un escenario de violencia para el 18 de octubre, e incluso después, Mesa anunció que denunciará este tipo de hechos ante los tribunales electorales y la Fiscalía, asimismo anunció que planteará quejas en las reuniones con las misiones de observación electoral. Y ante los fiscales, en el caso específico, porque estamos hablando ya de acciones que tienen un daño penal. Están preparando el escenario de violencia que ellos esperan para el día 18 de octubre, o particularmente para después de las elecciones. En el movimiento al socialismo aseguran que ese tipo de denuncias buscan desprestigiar a su candidato en la recta final de la campaña electoral. La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo Electoral exhortó a los siete frentes en carrera a sumarse al camino de la serenidad en la última fase.